A ver, que tengas abierto tu YouTube por aquí. Vale, perfecto. Sean bienvenidos a la magia de Internet. Esto es increíble, de verdad. Chicos, hace mucho tiempo que no narro, ¿eh? No os metáis conmigo. No seáis hijos de puta, ¿eh? Es que me vienen muchos recuerdos. ¡Alignazio, gracias, crack! ¿A qué lo estáis viendo, amigos, eh? ¿La Copa de Japón? Para el que no sepa inglés, Japan World Cup significa la Copa Mundial de Japón. En Tokio. ¡Carreras de caballos! ¡Buah! Pelos de puta, qué recuerdos, tío. Bueno. Primeros participantes, amigos. Seleccionen su favorito. Veis que tapo medio una bandera, pero se ve. Japón. Eh, diría que es Tailandia, Australia o Nueva Zelanda, China, Estados Unidos, Japón, Francia, Japón. El 7 es Tailandia o Singapur. El 7, chicos, es Tailandia o Singapur. Caballos. No, no. Son caballos. Tailandia. Joder, de esto sí que no me acuerdo nada, eh. O sea, de estas carreras sí que no me acuerdo nada. Voy a ponerlo en Twitter, ¿vale? Un segundo, ya que, la verdad, eh, hace tiempo que no me, que no narro. Vuelven las narraciones, vuelven las narraciones al canal. Peleas. Vamos a hacer peleas de robots, carreras japonesas y canicas. Ibai, Old School, baby. Chicos, ¿es cool es con dos os? ¿Es cool es con dos os, chicos? Es que Ander, es que Ander ni ha comido. Sí. Es que Ander ni ha comido. Vale. No me gusta tuitear el streaming porque queda como spam, pero es que es una hora muy rara. Es la primera vez que streameo esta hora el lunes, sinceramente. Bueno, chicos, vamos a verlo. Disculpad. 1600 metros. Buen caballo. No sé si os gusta, la verdad. Buen caballo. Es que yo del español no me acuerdo cuándo saca la bandera, porque el español compite varias veces. ¿Qué es eso? Chat, chat sin modos suscriptores. Eso me parece la polla. Full spam, chicos. ¿El francés? ¿Nada? Podemos quitar la intro, pero me apetece verlo, la verdad. Buen caballo. Está haciendo una intro. Vamos a ver el siguiente, chicos. ¡Mama! Atención a este, que claro, los caballos es que es como medio drogada esto. El caballo lleva como no sé qué lleva realmente y él ya va sentado... Bueno, bueno, bueno. Se viene... O sea, es como una silla de bebé o como... ¿Sabéis? Las sillas estas del McDonald's para los niños. No sé si es porque es ciego o... No sé, es que es un puto videojuego, no lo sé. Por favor, chicos, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esta pose? Por favor, no me jodas, tío. ¿Qué es eso? Bueno, la puta intro. ¡Hostia! ¡Duo! ¡No me acordaba! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Es que han pasado muchos años, tío. ¿Qué es esto? ¡Un dúo! ¡América! ¡Oh, no! ¡Hostia! A ver... Ya. ¡No! ¡Que no son caballos, que son animales! ¡Que no es verdad! ¡No son caballos, son animales! ¡Que va con un panda, tío! ¿Qué es eso? ¡Hostia, no me acordaba para nada! ¡Que ya quedan todos caballos! ¡Pero qué es esto! ¡Es como un pandita! ¿Es un panda o qué es ese? ¡Es un oso! Voy con el chino, eh. Chicos, voy con el chino, eh. Voy con el chino. Lo todo claro, vamos. Eso es el peso, ¿no? ¿Un poni? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es un niño! ¡Ey, es un niño! ¡De Fortnite! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Ey! ¡Que tiene cinco años, tío! ¿Qué es esto? Buah, esto es una drogada. Prepa... Esto yo ya... Es que... Tengo recuerdos tímidos, no me acuerdo de todo. De esto no me acuerdo de nada. Eso es una drogada, eh. El que se haya fumado un porro... Bueno, va a fumar. Acaba loco. Te lo digo. Esto no... Es que no tiene sentido. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios, chaval! Que no me acuerdo. ¿Pero vosotros os acordáis de esto? Yo esto no lo he narrado. Esto no lo he narrado, tío. Un elefante con cabeza de caballo. El tailandés. ¿Es Tailandia eso, no? O Noresia. ¿Pero qué es esto? ¿Es Tailandia o qué? ¿De esa bandera, tío? ¡Ostia! ¡Ey! 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 ¡Que he llevado a dos tíos! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Mirad! ¡Mirad la pierna! ¡Mirad las piernas! ¡Que es un disfraz! ¡Que es un disfraz! Esto… Esto no tiene ningún tipo de sentido. Esto tiene ningún sentido. ¡Ey! Un aplauso, chicos. Adaptándose ya al coronavirus. A puerta cerrada. Se aplaude desde aquí. Así sí, hombre. Puerta cerrada. ¡Japan World Cup Cinema Keba! ¡Japan World Cup 2! ¡Hay un 1! ¡Hostia! ¡Qué hay un 1! ¡Ojo no me ha asaltado el mejor! ¡Ey, ey! ¡Es que es lo que dice uno! ¡No he narrado este vídeo! Sí, exacto. Yo no he visto este vídeo. Vale, chicos. Pues luego vemos la primera parte. ¿Viste el 1? Yo no he visto este. Bueno, mejor, mejor. Mejor, mejor. De puta madre. Luego hacemos el 1. Da igual. Si aquí hay tiempo para todo. ¿Te dais algo que hacer? Yo no. Claro. Yo vi… Así que no me sonaba. ¿Cuando he visto el elefante? Digo, ¿el elefante quién es? A ver, también lo narré hace tres años, eh. Pero… Bueno, ahí lo tenéis. Japón, Tailandia, Australia, China, Estados Unidos y América. Todo preparado, amigos y amigas. ¡Arranca la carrera! Mírenlo, mírenlo, papá. Tengo que bajarlo un poquito. Tengo que bajarlo un poquito. Tengo que bajarlo un poquito. Tengo que bajarlo… ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, eh. Un segundo que tenemos en el pleno general. Claro, el elefante es lamentable. El elefante va último. El elefante es una puta… ¡Eh! ¿Qué hacen? Nada, 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 nada. Yo ya me acuerdo de estos. Van todos drogados. Hacen bailes del Fortnite. Cuando el Fortnite no existía todavía. Vamos, el panda. Nosotros vamos con el chino. Se han puesto encima el 7. ¿Quién es el 7? El 7 es el de Tailandia. El 7 es el de Tailandia. El 8 es el disfrazado de Japón. Primeros van los Estados Unidos de América. Primero va Estados Unidos de América. Última posición por el japonés. Se ha tropezado. Se ha caído. Se ha partido de la cabeza. El japonés fuera. Primero Estados Unidos de América. Segunda posición. ¿Quién era ese? ¿Qué país era ese? Creo que el francés. El caballo blanco es el francés. El caballo blanco. El caballo blanco es el francés. Cuidado, chicos, eh. Cada vuelta es importante. Cada vuelta es importante. Se pone primero el caballo que se ha quedado bugueado. Se pone primero el caballo que se ha quedado bugueado. Es una vuelta solo. Es una vuelta solo. No tienen que ser más. Tienen que ser más. Cuidado con el niño del Fortnite que está avanzando. Tienen que ser más. Tienen que ser más. Tengo que calentar. Ah, otra, otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra. Cada ronda activa diferentes skills, eh. ¿Eh? Cada ronda tienen diferentes skills. Arranca la carrera, mira, se pone primero. Se pone primero de baile a Estados Unidos de América. ¡Qué rápido va el caballo de dúo! ¡Qué rápido va el caballo de dúo! Se ponen a bailar el sirdaki griego, el baile de los griegos. Segundo para el hombre, que es un bebé. Tercero el francés. Cuarto el caballo, que más o menos parece el único normal. ¡No, no, no! ¡Es el caballo que baila! Es el caballo que baila. Es el caballo del Fortnite. Quinto va el niño del Fortnite. Sexto el chino con el panda. Séptimo el elefante tailandés y última posición para los hombres disfrazados. Para el japonés, que salía en esa octava plaza, que son tres en total. Antes se han caído. Vamos a ver si lo hacen mejor. Están llegando a la primera curva. Van a entrar en la recta. ¡No! ¡Otra vez! ¡Es lo mismo que antes! Primero Estados Unidos de América. Segundo el niño del McDonald's. Tercero el francés. Cuarto el que ha ganado antes. Es que no me acuerdo de qué país es japonés. El uno es japonés. El uno es japonés. El primero es japonés. Primero Estados Unidos de América. Mira, 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 mira con el látigo. Le están haciendo el dominatrix. Le están dominando al caballo. Le están pegando de hostias. ¡Cuidado al elefante! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡El panda se ha puesto a rodar! ¡Se ha puesto a rodar! ¡Se ha puesto a rodar! ¡Se ha puesto a rodar! ¿Qué es esto? ¡Se ha puesto a rodar! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Foto finish! ¡Foto finish! ¡Foto finish! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Son los disfrazados! ¡Son los disfrazados! Vamos a poner el aire. Vamos a poner el aire. ¡Ah! O sea, una cosa. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Los que aparecen... O sea, entiendo que los que aparecen de la nada son los que van... O sea, los que son tres, que es el caballo y los dos disfrazados. O sea, entiendo que son ellos, ¿no? Son ellos los que se caen y aparecen. O sea, han ganado o han quedado segundos. ¡No! ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son, entonces? ¿Los del coche? ¡Ah! ¡Es el bebé! ¡Es el bebé! ¡Es el niño! ¡Es el bebé de McDonald's, bebé de Fortnite! ¡Es el bebé de McDonald's, bebé de Fortnite! ¡Es el oso panda que representa cuando salga el de McDonald's de casa! ¡Es el bebé de McDonald's, bebé de McDonald's y bebé de McDonald's! Por favor, dejad de explicarme. No quiero... ¡Arranca la tercera carrera, eh! ¡Arranca la tercera carrera! Siempre pasa lo mismo. Estados Unidos primero. ¿McDonald's? ¡Claro, es verdad! ¡Tenéis razón! ¡Es el bebé del McDonald's! Hay dos bebés. Bebé McDonald's, bebé Fortnite. Empecemos a llamarle eso así. Bebé McDonald's, bebé Fortnite. Vale, de momento aquí lo entendemos. Baile del Fortnite, niño del Fortnite, ¿vale? Panda chino, perfecto. Elefante tailandés, perfecto. Y los desgraciados de mierda que se caen siempre en la curva. El trío de mierda. Vale, perfecto, lo entendemos. Entiendo el lore, entiendo el lore. Curva, curva, curva. ¿Se caen? ¿Se caen? No podéis... ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Pero qué pasa! Vale, vamos a ver qué pasa. Primero, Estados Unidos. Segundo, bebé McDonald's. Tercero, Francia. Cuarto, caballo de Fortnite. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Venimos a la recta. Cuidado que venimos a la recta. Cuidado que venimos a la recta. ¡Saca el látigo a la francesa! ¡Saca el látigo a la francesa! ¡No, no, no, no! ¡Bebé McDonald's! ¡Bebé McDonald's! Viene el elefante también, eh. Viene el elefante también. A ver qué pasa. De momento, nada. ¡No, no, no, no! ¡Rueda del panda! ¡Rueda del panda! ¡Rueda del pa... ¡El elefante con la tropa! ¡Es Shin-chan! ¡Todo es fuera! ¡No me lo creo! ¡Va a quedar tercero! ¡Va a quedar cuarto! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Me voy a mi puta casa! ¡Me voy a mi puta casa! ¿Qué es esto? ¡Tío! Nada, no se puede. No se puede. No se puede. Esto no lo había visto. No me lo puedo creer. Desde ya, por favor. Todo el mundo en el chat. Dale, 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 dale. Dale, dale, campeón. Estamos siempre contigo. Dale, dale, campeón. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¿Qué es eso? ¿Es un robot? ¿A quién? ¿A quién es un robot? ¡Ah, es un robot! ¡Ah, el panda es un robot! ¡Ya, ya, ya! Vamos, eh. Esto lo sabemos de memoria. No lo sabemos. Vale, bien. Vale, 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 vale. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. No se puede. No se puede. Y no se ha podido nunca. Quítame el aire, por favor. No se ha podido nunca. No se ha podido nunca. No entiendo por qué. De verdad, no entiendo por qué. Lo intento comprender y no me da la cabeza. Primera posición para Ken. Primera posición para el caballo del Fortnite. Segundo para Estados Unidos de América. Cuidado, cuidado. Se está haciendo grande. Cuidado, cuidado. Se está haciendo grande. Cuidado, se está haciendo grande. Viene el niño del Fortnite por detrás. Panda, 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 panda. Bebe McDonnell. Bebe McDonnell. Bebe McDonnell. Recta final. Vamos a ver qué pasa. Bebe McDonnell primero. No, 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 no. El elefante activa la ultimate. El elefante activa la ultimate. El elefante activa la ultimate. Está bailando, está bailando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Foto finish. Foto finish. Primero el tercero. El tercero es Valencia. Foto finish. Foto finish. ¿Qué le ha pasado? Foto finish. Foto finish, chicos. Foto finish, chicos. Foto finish. Bebe McDonnell, ¿no? Bebe McDonnell. Bebe McDonnell ha ganado. Bebe McDonnell, efectivamente. Francia es el 2. Francia es el 2. Bebe McDonnell. Bebe McDonnell. ¿Qué le ha pasado? No entiendo. No entiendo. Se ha puesto tímido. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Desde ya, quiero ver a toda la hinchada con las banderas. Con el bombo. Con los cánticos. Se viene, chicos. Se viene, chicos. A ver, que tengo aquí el clip. Sí, sí, lo tengo por aquí preparado. Lo tengo preparado el otro. Se viene, chicos. Banderas. Bombos. A la octava va la vencida. Nunca me rendiré. Siempre pelearé. Dale. 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 Se viene la curva, eh. Se viene la curva. Se viene la curva. Esto lo sabemos de memoria. Gracias, crack. Esto lo sabemos de memoria. Vale. Cuidado. Vale. Se ha puesto bastante pronto. Bueno, antes también lo ha hecho. Bebe Fortnite. Panda. Vale. Elefante tailandés. Perfecto. Vale. Bien. Perfecto. Y... Vale. 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 Siempre la misma caída. Siempre la misma pose. ¿Por qué? Como dice José Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obrevó. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa, eh? Llegamos al final de la carrera. Última curva. Encaramos la recta final. Vamos a ver qué ocurre. Saca el latigo a la francesa. En primera posición de Estados Unidos. La francesa que sepa... Cuidado. 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 Rueda, 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 ru ¡Bancho! ¿Cómo? ¿Por qué Bebé Fortnite tiene esto? ¿Bebé Fortnite ha cogido lo que se le ha caído a este? A ver. Sí. 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 Qué asco. Qué asco me da. Qué asco me da este gilipollas. Qué asco me da este gilipollas, te lo juro. Qué asco me da este gilipollas, tío, te lo juro. O sea, es el que peor me cae, pero con diferencia. Nosotros a lo nuestro. ¿Cuánto queda? Quedan dos carreras, chicos. Es la última. Es la última. ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! Por favor. Jesús. Cristo redentó. Xistosa y Agib. Sí, sí, ha ganado. Ha ganado. Por favor, pasamos la curva. Última, eh. Última. Última, eh. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, campeón! ¡Sepetemo, querido! ¡Dale, dale, campeón! Se ponen arriba en los Estados Unidos de América. ¡Bien! McDonald's. ¡Bien! La chavala de Francia. ¡Vale! El caballo uno que nos la suda, ¿vale? El Fortnite. Nos la sudas. Es el momento. Última. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Panda. Nos la suda. Perfecto. Elefante. Perfecto. Bien. Nos cae bien. Vamos. Vamos, chaval. Cree en ti. Persigue tus sueños. Tú puedes. Puedes con todo. Te han dicho que no. Me la suda. Te han dicho que no puedes. Puedes. Eres increíble. Eres el mejor. Lo vas a conseguir. Eres una mierda. Me cago en tu puta madre. Qué puta desgracia. Misma caída. Misma curva. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo si es la última. Se ha caído en todas. ¿Esa era la gracia? Que se cayese en todas. ¿En serio? Yo creía que iba a ser lo típico de la última. Ganas. No. Cuidado. 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 Cuidado que viene Bebe McDonald's. Cuidado que viene Bebe McDonald's. Cuidado al tailandés que se ha puesto encima del elefante. Cuidado con el elefante. Viene el caballito del Fortnite. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ahhh! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡99 % de fe! ¡99 % de fe! ¡99 % de fe! ¡99 % de pasión! ¡Impresionante, chicos! ¡Impresionante! ¿Qué es esto? De verdad, el que no le gusta la carrera japonesa, yo no puedo ser su amigo. Esto ha sido impresionante. Qué historia de drama, de superación, de risas. Es como ver una peli… O sea, es como ver una peli que a la vez la peli es Origen, el club de la lucha, a tres metros sobre el cielo y como los hombres de Paco. Es una cosa rarísima. Solo puedo aplaudir. A los guionistas. Si esto os ha sorprendido, amigos y amigas…